¡Haz clic aquí y conoce a Titipo en el canal de Payo! No quiero cometer errores. Es un nuevo día en Ciudad Chuchú. ¡Oh, miren! ¡Es Diesel! ¡Diesel! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Titipo! ¿A dónde vas? Yo voy al campo de prácticas. ¡Ah, sí! ¡Necesitas práctica! Escuché que cometiste muchos errores en tu primer día. Sí, pero todos cometen errores al principio. No todos. Yo no cometí ni un error. ¿En serio? ¿Fuiste bueno desde el principio? ¡Por supuesto! Mi primer día fue perfecto. Y fue así. ¡Llegué! ¡Ya estoy listo! ¡Oh, ya llegaste! ¡El Tren Maravilla! ¡Diesel! Sí, reportándome al deber, señor Herb. Bien. Como es tu primer día, te daré algunas indicaciones que te ayudarán. ¡Espera! ¿Oh? No es necesario. Ya lo memoricé todo. ¡Oh, asombroso! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja! Bueno, debo irme. ¡Vámonos! ¡Ve, Diesel! ¡Ve! ¡El futuro de Ciudad Chuchú está en tus ruedas! Y con una larga línea de vagones de carga siguiéndome, me dirigí al puerto. ¿Hola? Tú debes ser el famoso novato Diesel. Me temo que hoy hay mucho por alar. No hay problema. Yo puedo hacerlo. ¡Wow! Supongo que los rumores eran ciertos. Bien. A cargar. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Ya estás listo! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Aquí voy! Creo que ese tren es Diesel. ¡Yo sé, eso es! El único tren de carga a encargar tanto peso en su primer día ha sido este servidor. ¡Wow! ¿Impresionado? Definitivamente. Es normal. ¿Diesel? ¿Sí? Tu turno va a comenzar. Muy bien, señor Harp. ¡Nos vemos! Me tengo que ir. Estoy seguro que la próxima vez lo harás mejor. ¡Gracias! Ok. Estoy seguro de que puedo hacerlo mejor. Practicaré todo el día. Titipo se dirige a la fábrica de trenes a practicar. Entonces, Teo, ¿cómo va el viaje? Todo bien aquí adentro. Vamos a detenernos en el andén. Está bien. Debería bajar la velocidad. Terminé el recorrido. Hiciste un excelente trabajo. Oye, Teo, ¿puedo practicar un poco más? ¡Claro! Tanto como quieras. Yo estoy listo. ¡Genial! Titipo practicó todo el día y regresó de noche a Ciudad Chuchú. Cuando los pasajeros estén a bordo, mantenerse estable. Nunca frenar de repente. Reducir la velocidad. Titipo. ¡Hola, Ginny! ¿Por qué sigues despierto? Mañana tienes que trabajar. Ajá. Mañana lo voy a hacer excelente. Mejorarás con el tiempo. Así que no te preocupes. Gracias, Ginny. Iré a dormir después de unas vueltas más. Está bien. Me iré a dormir. Ahora, a seguir practicando. Me preocupa que se esté exigiendo demasiado. No acelerar cuando se va colina abajo. Titipo. Titipo. ¿Ah? Ya es hora de iniciar tu turno. ¿Por qué no has llegado todavía? Lo siento, lo siento. Ya voy en camino. Señor Herb, ya estoy listo. ¿Qué ocurrió? ¿No sonó la alarma? Yo lo siento. Tus pasajeros se están esperando. Será mejor que te apresures. Está bien. Rieles, qué mala forma de comenzar el día. Está bien. Está bien. Piensa en positivo y todo saldrá bien. Hola a todos. Hola a todos. Hola. Buenos días. Ahora en marcha. Tengo sueño. Oye, niño. Vas más lento que un caracol. Lo siento. Debo haberme quedado dormido. Concéntrate, Titipo. Lo logré. Antes de frenar, bajar la velocidad. Llegamos a la estación. Me detuve muy pronto. No llegué a la marca. Un momento, por favor. Qué susto. Ya pueden bajar. Casi me golpeó la camisa. Sabes, una advertencia no hubiese estado mal. Titipo, Titipo. Titipo. Hola, chicos. ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo malo? Sí. Otra vez me equivoqué. ¿Otra vez? Está bien. Todos los trenes cometen errores al principio. No todos los trenes. Diesel dijo que no cometió ninguno. ¿Qué? ¿Es de Diesel? Sí. Incluso recibió cumplidos de otros trenes. Diesel, ¿otra vez estás inventando historias de mentiras? No, claro que no. Titipo, te contaré lo que en verdad pasó. ¡Ja, ja! ¡Listo para partir! Muy bien. ¡Oh, rieles, Diesel! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué tienes tantos vagones de carga? Pero no son tantos. Aún eres novato. Es peligroso que ales una cantidad tan pesada. ¡Ah, puedo hacerlo! ¡No hay problema! No lo harás. Ya que es tu primer día, solo llevarás dos vagones. Está bien. ¡Oh, rieles! Pero no son tantos. ¡Oh, se fue adentro! ¡Oh! Nada por aquí, nada por allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Me escabulliré! ¡Ja! ¡Vaya! El muelle es tan genial. ¡Hola, señor Cranny! ¡Soy el nuevo tren Diesel! Primer día de trabajo, ¿eh? Un momento, niño. Uno. Y dos. Ya estás listo. ¿Ah? ¿Eso es todo? Pero puedo llevar más. ¡Ja, ja, ja! Eso crees tú. Pero te equivocas. No. Yo sé que puedo llevar más. ¿En serio? Bueno, si insistes. Muy bien. Cargando. Cargando. ¿Ya estás feliz? Conduce con cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Cranny! ¡Adiós! ¡Nos vemos, niño! ¡Tú, tú, tú! Debe ser nuevo. Es peligroso ir tan rápido con tanta carga. Ah, ¿por qué soy tan bueno en todo? Veamos qué tan rápido puedo ir. ¡Woohoo! Así que en su primer día, Diesel y toda su carga terminaron en el suelo. Si no hubieses ido por Pix, nunca habría podido regresar a Ciudad Chuchú. ¿De verdad? ¿Eso fue lo que pasó? ¡Qué mal, Diesel! ¿Por qué inventaste esa historia el otro día? Bueno, yo quería. ¡Ah, es cierto! Tú también cometiste errores, Ginny. ¿Qué? Yo no me acuerdo. ¿Qué clase de errores? ¡Dísel! Te contaré una historia. Es sobre el primer día de Ginny. Ese día había llovido y se habían formado charcos de lodo en las vías. Pero Ginny no lo notó y salpicó todo al pasar. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, cielos! ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, mamá! ¡Mira ese tren! ¡Está muy sucio! Eso no se hace, hijo. ¿Qué? ¿Dijo que estaba sucia? Eso es muy extraño. ¡Estoy cubierta de lodo! ¡Me siento sucia! Oh, desearía poder lavarme. Ginny estaba tan preocupada por su cara sucia que pasó por una estación y no se detuvo. ¡Oh, qué me lo pensó! ¡Oh! ¡Oh, esto es terrible! ¿Dónde estoy? ¡Incluso se perdió! ¡Por qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Fue un completo desastre! ¡Dicen! ¡Tú contaste mi historia! ¡Sí, pero yo no le exageré todo! ¡Por favor! ¡Yo solo conté la verdad! ¡Oh! ¡Eres malo! ¡Oh, mira quién lo dice! ¡Basta! ¡Pueden detenerse! ¡Gracias, chicos! Antes ni siquiera podía imaginarme que ustedes dos cometieran errores. Pero después de escuchar sus historias, me siento mucho mejor. ¡Me alegro mucho, Titipo! Pero, ¿sabes? Si quieres ser tan bueno como yo, todavía tienes mucho que recorrer. ¿Hablas en serio? ¡Eres imposible, dicen! Parece que los otros trenes también cometían errores al principio. Titipo, estoy seguro que mañana lo harás mejor. ¡E-I-E-I-O! Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on its farm he had a cow, E-I-E-I-O With a moo-moo here and a moo-moo there Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on its farm he had a pig, E-I-E-I-O With an oink right here and an oink right there Here an oink, there an oink, everywhere an oink-oink Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on its farm he had a lamb, E-I-E-I-O With a boba here and a boba there Here a boba, there a boba, everywhere a boba Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on its farm he had a dog, E-I-E-I-O With a bow-wow here and a bow-wow there Here a bow, there a bow, everywhere a bow-wow Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Pickery-Dickery-Dock Pickery-Dickery-Dock The mouse ran up the clock The clock struck one, the mouse fell down Hickory-Dickery-Dock Hickory-Dickery-Dock The mouse ran up the clock The clock struck two The mouse fell down Hickory-Dickery-Dock Hickory-Dickery-Dock The mouse ran up the clock The clock struck three The mouse fell down Hickory-Dickery-Dock Hickory dickory dock The mouse ran up the clock The clock struck four The mouse fell down Hickory dickory, hickory dickory Hickory dickory dock London Bridge is falling down London Bridge is falling down Falling down, falling down London Bridge is falling down My fair lady London Bridge is falling down Falling down, falling down London Bridge is falling down My fair lady London Bridge is falling down, falling down, falling down London Bridge is falling down, my fair lady London Bridge is falling down, falling down, falling down London Bridge is falling down, my fair lady ¡Suscríbete al canal! And he knocked at the door with a rat-a-tat-tat He looked at the dolly and he shook his head And he said, Miss Polly put her straight to bed He wrote on a paper for a pill, pill, pill I'll be back in the morning with a bill, bill, bill Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick So she phoned for the doctor to be quick, quick, quick The doctor came with his bag and his hat And he knocked at the door with a rat-a-tat-tat He looked at the dolly and he shook his head And he said, Miss Polly put her straight to bed He wrote on a paper for a pill, pill, pill I'll be back in the morning with a bill, bill, bill Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick So she phoned for the doctor to be quick, quick, quick The doctor came with his bag and his hat And he knocked at the door with a rat-a-tat-tat He looked at the dolly and he shook his head And he said, Miss Polly put her straight to bed He wrote on a paper for a pill, pill, pill I'll be back in the morning with a bill, bill, bill Twinkle, twinkle, little star Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, 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 little star Twinkle, 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 little star ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!